Música Onigashimasu ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a esta nueva clase corta Hoy día quiero enseñarles a cómo sentarse tradicionalmente estilo japonés Y esto se llama seisas y es una forma de sentarse cuando iniciamos o terminamos una clase ¿Ok? Entonces acompáñenme Muy bien, antes de comenzar quiero que sepan algo muy importante Para sentarnos tenemos que tener en cuenta los cuatro pasos Para pararnos tenemos que tener en cuenta tres pasos Firmes Cuando sentamos con la pierna izquierda Izquierda Con los dedos del pie doblado Pierna derecha Y tronco erguido Los dos puntitas se juntan Y cuando ya estén juntos Me siento Me siento Y las manos en el musculo En la posición de espera Y para pararnos Hacemos un solo movimiento Pierna derecha Y de un solo golpe Juntamos los talones Bien, ya luego de haber aprendido a hacer seiza vamos a hacer como se saluda cuando estamos sentados el saludo inicial y el final colocamos la mano a la altura del medio formando un triángulo invisible y bajamos los codos sin levantar las pompas y regresamos cuando estamos abajo hablamos onegaishimasu después de hablar recién nos levantamos el saludo final arigato gozaimashita muy importante primero poner las manos y después hablar onegaishimasu los saludos son parte muy importante para el karate de cualquier estilo demuestran nuestra disciplina y respeto entonces siempre hay que practicarlo nos vemos hasta la siguiente clase gracias gracias ¡Gracias!